¿Qué tal lectores de Yo Influyo? La conferencia del Episcopado Mexicano ha presentado el mapa digital. Esta es una herramienta que sirve para conocer información de las 95 diócesis que existen en nuestro país. Además de información sobre la obra social que realiza la Iglesia Católica en México. Los invito a que veamos cómo funciona esta herramienta digital. Pues en esta gráfica podemos identificar que en diversos colores están todas las diócesis que se integran en esta república. Vamos a tocar alguna. Y de este lado, el lado derecho, aparece el nombre de la arquidiócesis, el nombre del obispo responsable, cuál es la superficie territorial de la diócesis, entre otras muchas informaciones de esta iglesia particular. Y si queremos ver la obra social de la iglesia, estamos del lado izquierdo. Y aquí están todas las categorías que también podemos ubicar o podemos buscar en este mapa. Tenemos desde casas para migrantes, que es la primera de las categorías, hospitales, orfanatos, atención a la casa común, que es esta cuestión de ecología, de cuidado de la tierra, pero también grandes necesidades como albergues para personas con VIH, casas de atención a indígenas, atención a reclusos, atención a mujeres. Entonces, es una categoría importante, pero la lista es verdaderamente muy extensa. Centros para enfermos terminales, centros de doctrina social, es decir, esos son centros de formación en la doctrina social de la iglesia. Centros, pues también de pastoral del trabajo, de pastoral también para personas que tienen familiares desaparecidos. Y aquí vemos cómo podemos ir también discriminando algunas de las categorías. En este momento están todas estas obras seleccionadas, pero podemos ir discriminando. Ahorita hemos desaparecido estas categorías y vamos seleccionando categorías individuales. Casas de migrantes, aquí encontramos todas las casas para los migrantes. Podemos unir a esta búsqueda los hospitales, por ejemplo, y aparecen ambas categorías en el mapa. Como podemos ver, cada uno de los punteros tienen identificadores diferentes, para no confundirnos. Esta herramienta es muy útil si tenemos alguna necesidad muy particular. Por ejemplo, las cáritas diocesanas y parroquiales, vamos a seleccionarlas. Y encontramos que básicamente en todo el territorio nacional están distribuidas estas cáritas parroquiales y diocesanas. Pero también atención en reclusorios. Eliminamos las cáritas. Y encontramos que también esta atención a las personas que están privadas de su libertad, pues también es una atención muy importante. Pues bien, amigos de Yo Influyo, hemos visto cómo es esta navegación en el mapa digital que ha presentado la conferencia del Episcopado Mexicano. Y esta es la liga donde ustedes pueden ubicar este mapa. Pues bien, les agradecemos mucho. Soy Jorge López, para Yo Influyo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.